Y la parte entonces empieza a cambiar de color, ¿verdad? Empieza, bueno, tú lo metes en verde. Luego empieza a hacerse como amarillo tipo paja o ¿cómo sería? Luego café, café tipo canela. Amarillo, luego marrón, como marrón. Ajá. Ahí sí, luego así se va a canela, incrementa el tamaño. Y después se cae como una telita, se rompió toda una telita. Que muchas veces viene ahí en los granos de café. Pero es bueno eso, no es malo, pues. Empieza eso y... ¿Es la película plateada esa? Sí, como plateadita. Dentro del grano se produce la hidrólisis, ¿no? Cuando se pierde la humedad, que era lo que quería explicar ahorita. O sea, ese hidrólisis hace que se empiecen a soltar los polisacáridos y a... Que se empieza a dar la caramelización. Y esa caramelización y esos polisacáridos son los que van a ser solubles en el agua. Los que le van a dar sabor al café, pues. Y por eso es muy importante saber en qué etapa estás del tueste. Para saber... O sea, no lo quemes, pues. No, o sea, déjalo que... Entre más dure eso, más extracción hubo. Sin aumento de tono de color. Por eso se le baja la llama. Yo les pasé la clave. Bájale la llama para que se alargue eso y tus sabores sean mejores. Muchas veces alguien puede tener un gran café en verde. Un gran café. Alguien le hicieron un proceso tremendo. No supieron qué hacer en el tueste. Y no lució, pues. ¿Verdad? Porque la persona desconoce. Por eso todos esos artefactos de... Como el que mencionábamos al principio, ¿verdad? La olla presto de café esa. El barro. O sea, yo sé. Está padre. Está romántico. ¿Verdad? Hacerlo. Pero no es lo idóneo si no sabes lo que estás haciendo. Está padre que lo hagas. Yo soy igual que tú. A prueba y error. Pero cuando ya quieres ser ninja acá. Y luego si comprases un buen café. Pues estás arriesgándote a echarlo a perder, pues. Entonces, pues. Son como los frijoles del payaso, ¿no? Dicen que quedan crudos y quemados. Crudos y quemados. Cuando le subes mucho a la llama que se queman por afuera. Pero están crudos por adentro, ¿no? Están crudos y quemados. Ándale, exactamente. Está buena. Está buena. También cuando estás haciendo un bistec que está muy arrebatado al fuego. Que dicen que está muy fuerte. Pones la carne y nomás se quema, pero no se cocina bien. O sea, no alcanza a extraer todos los sabores. Y nomás te sabe a carbón. A qué le gustan los gabachos, ¿no? Que esté crudo por el medio, pues. ¿Verdad? Pero... Pero... No.